Presentamos al maestro Ignacio Trejo Fuentes, quien nos trae preparado un texto especial, un texto adecuado, un texto ad hoc para este homenaje por los 90 años de Jorge López Páez. Este homenaje, repito, lo brinda el Instituto Veracruzano de la Cultura por el comienzo del gobierno del Estado de Veracruz para celebrar a uno de los máximos creadores con que cuenta este Estado. Jorge López Páez se trasladó a la Ciudad de México desde un joven, donde estudió Derecho y Luego, Melosofía y Letras en la UNAM. Aunque según noticias, Jorge incursionó en la dramaturgia con la última visita en 1951, su vocación se decidió por la narrativa. Jorge se mete en el cuerpo y en el alma de sus personajes y los moldea a tu arbitro para ver el clásico de los editores. ¡Gracias!